Amarillo robando Dale, Nikos, eso de sales, bien Buena, Javi, buena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Bien, David! ¡No te pases a culo bajo! ¡Uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, David! ¡Ya está, ya se hemos parado! ¡Bien, Uri, bien! ¡Uno a cero! ¡30 segundos! ¡Bien, Uri! ¡Bien! ¡Culo bajo, culo bajo, David! ¡Bien, Uri! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Uri! ¡Era, abato! ¡Cara, David! ¡Cámbela, abatela! ¡Una! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Dá está! ¡Chico, no hay! ¡Sigue! ¡Una, Javi! ¡Buen, Alba! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Le tienes culo bajo! ¡Vete a poner Alvaro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Buen, Alba! ¡Una iguales! ¡Bueno, Robert! ¡Bueno! ¡30 segundos! ¡Uno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Suya! ¡Suya! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Tocando ya! ¡Tocando! ¡Final! ¡Está al final! ¡Ahora queda! ¡Ahora queda cerca! ¡Atrás! ¡Vale! ¡No, hombre! ¡Que lo tenía trincado! ¡Pasaron por más! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!